Hola, muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí. Bueno, muchas gracias por asistir a este foro, a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo cual para mí es muy difícil. Ya van a ver cómo me gusta hablar y más de los temas que a uno los apasionan. Y bueno, lo que nos convoca hoy, que parecemos que somos pocos o que en realidad hay un movimiento muy grande que se está sucediendo y está pasando en todo el mundo. Es una gran alegría sentirnos parte de todo esto. Más que legitimar a la bioconstrucción y promoverla pidiendo permiso, yo creo que hoy es un día de... la celebramos, estamos celebrando la bioconstrucción, más que legitimando algo que ya lo tiene. Bueno, a mí me toca hablar de... no voy a hablar demasiado de bioconstrucción, específicamente de técnicas, sino que lo que vamos a tratar de mostrar es el TAVI viene a ser el primer curso extracurricular de bioconstrucción que se está dando en la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, cumpliendo sus 400 años, ya más de 400 años, ha sido el espacio y ha sido nuestro terreno fértil para tirar esta semilla, los que conocen la semilla del pehüen, saben lo que significa. Y bueno, el TAVI nace tratando de despertar y hacerle llegar a muchos arquitectos, futuros arquitectos, porque al principio del taller nosotros lo habíamos planteado abierto a todo público, pero sucedió que también tenemos ciertas cuestiones burocráticas, ustedes por ahí lo sabrán. Entonces tuvimos, por la cuestión del certificado que la universidad iba a extender, se empezaron a poner algunos filtros con respecto a que los alumnos debían ser estudiantes avanzados de arquitectura, lo cual eso nos llevó a retrasar, esa batalla, por decirle de alguna manera, o ese tironeo, nos llevó aproximadamente dos años y medio, donde la perdimos a la batalla, nos retiramos un poquito para atrás, para tomar envión, y negociamos donde, bueno, el primer TAVI iba a ser un poco sesgado a la población académica, docentes, arquitectos recibidos, y con la muy buena noticia de que ya para septiembre, octubre de este año, lo cual imagínense, ya viene la primavera, florece todo, y realmente arranca el segundo TAVI, y ese segundo TAVI va a ser abierto para todo público, no me pregunten cómo, pero ya va a ser abierto y lo vamos a poder compartir. Vamos a tener que modificar, lo estamos haciendo, cuestiones de lenguaje técnico y algunos pequeños detalles, pero lo bueno es que el TAVI en septiembre, octubre, va a ser dirigido a todo público, donde también, esto yo creo que sería lo más importante que vengo a decirles, es que hay muchos acá presentes, bioconstructores, autobioconstructores, allegados románticos que se acercan a las técnicas ancestrales de construcción natural, y en un mundo donde existen las leyes, las normativas, que hoy tanto están en boga, que la Universidad Nacional de Córdoba les pueda legitimar sus saberes, lo más probable que ellos nos enseñen mucho más a nosotros, que es lo que sucede, nosotros nos nutrimos muchísimo, a mí me tocó casualmente hoy ser el director del taller de bioconstrucción de la universidad, pero es algo que va a trascender absolutamente a las personas y a la gestión que está hoy en la universidad, esperemos que así sea, yo estoy convencido que sí. Entonces en el TAVI los bioconstructores van a poder también obtener un certificado donde en algunas comunas que lo pidan, o si trabajan con algún arquitecto matriculado o un ingeniero, se le va a dar un marco formal y serio, que sabemos que no lo necesita, pero es exigido muchas veces. Recién el compañero decía muy sabiamente, y además fue impecable su recorrido histórico, además habló sobre obras de bioconstrucción aquí mismo en Tanti, y la verdad que fue muy interesante lo que decía, y él hablaba también de algo que también es un punto a tener en cuenta, que es el tema de la asociación de el material barro con la pobreza, con la indigencia, con algo que también, por desgracia, Latinoamérica está bastante azotada. Y a eso me quería referir porque también a la bioconstrucción solamente a veces se la asocia, no solamente con la pobreza o con, más que nada, el barro, el material, el barro, o la tierra cruda, por decirlo de una manera un poco más técnica y más amigable a ciertos oídos, es más lindo el barro, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, también a la bioconstrucción se la asocia con la autoconstrucción y con la economía de recursos económicos y ambientales, lo cual es cierto, es muy cierto. Pero también hay una gran demanda, hay gente que por esnovismo, por convicción, por muchas razones, y bienvenidas sean todas ellas, se acercan a la bioconstrucción. Entonces la bioconstrucción ha pegado una explosión, entendiendo que la bioconstrucción es una pequeña parte de un verdadero cambio de paradigma que es nuestra querida permacultura, forma una pequeña parte importante, por supuesto, pero así como lo es la educación, como es la salud, como lo es la alimentación, etcétera, etcétera. Hoy específicamente vamos a hablar de bioconstrucción. Teniendo todo este marco, este contexto, el Tábilo que hizo aterrizó, desembarcó en la Universidad Nacional de Córdoba de una manera estratégica, hicimos un domo geodésico donde se espacializó un poco el grupo y donde se le dio límites para que nos cobijara dentro de todo ese hormigón y de toda esa casa de altos estudios. Y realmente funcionó. Mucha gente se acercó y se convocó de una manera extraordinaria. Nosotros... Fue muy complicado al principio crear un programa de estudios, crear un programa académico, ni les digo después de carácter evaluativo, sobre las técnicas de bioconstrucción. Imagínense que muchos arquitectos recién recibidos o muchos futuros arquitectos, una de las falencias que tiene la universidad, que por suerte de a poco se va acomodando, es la visita a obra, es la parte práctica. Muchos salen de la universidad con el título de arquitectos y prácticamente no han pisado una obra, lo cual es una gran oportunidad para que inmediatamente se metan a una. Entonces, fue complicado, pero después de a poquito lo fuimos acomodando. Decidimos hacer un temario. Primero hicimos una introducción a la bioconstrucción, hicimos una introducción al material, a un reconocimiento del material, apoyándonos en toda la bibliografía ya publicada, en todos los talleres que tuvimos la suerte de compartir y de participar y de aprender. Entonces, hicimos un... En ocho encuentros, lo cual es bastante poco, pero son encuentros muy intensos y muy amorosos, diría. En esos ocho encuentros, dinamizamos un poco las técnicas de bioconstrucción más populares o más conocidas, resumiéndolas, y también pensamos... Vieron, no sé si acá debe haber varios músicos entre todos nosotros. Cuando los músicos van a tocar, che, bueno, ¿con cuál tema largamos? ¿Con cuál canción o su repertorio? Bueno, nosotros hicimos algo parecido. Decidimos utilizar primero el Adobe, la primera sistematización que hizo el hombre en la bioconstrucción, o una de las primeras, con sus casi 9.000 años o más, por lo menos registrado. Entonces, dijimos, che, el Adobe es un elemento constitutivo de un muro que si nosotros, va a ser más fácil que ellos reemplacen algo que ya conocen que meterles algo nuevo y que aparezca una parva de paja y barro y que muchos van a salir corriendo y la vinchuca corriéndolos atrás, seguramente, como dicen. Entonces, dijimos, bueno, vamos a poner el Adobe primero como técnica. Y ahí un poco surgió la idea de mostrar la técnica pura de bioconstrucción y, a posterior, toda la sistematización de la técnica. Nosotros podríamos acordar que el COB, que es una de las técnicas que se hace muy similar a la que hace el hornero, cuando yo uso un molde barrero y sistematizo el barro dentro del molde barrero, lo puedo empezar a orear y lo puedo empezar a secar al sol, estoy prefabricando un elemento constitutivo de un muro y estoy optimizando recursos. Siempre el ser humano, ya sea para su huerta, ya sea para el riego, la recolección de agua de lluvia, uno va sistematizando para poder mejorar la práctica. Y el Adobe nos pareció el primer dominó o el primer eslabón para un poco despertar el interés. Entonces, tuvimos mucho éxito porque en la otra clase se completó el cupo completo de nuestro taller. El taller, el TAVI lo hicimos con el cupo que tiene un colectivo, la capacidad que tiene un colectivo para transportar gente, ese fue el cupo máximo para poder ir a visitas de obra y demás. Ya se está extendiendo ahora el cupo, seguramente, para un colectivo y medio o dos colectivos. Bueno, entonces, el primero fue una clase de introducción a la bioconstrucción, el reconocimiento de la tierra como un material importante en la construcción. Se hicieron las pruebas, se les enseñó o se les trató de transmitir las propiedades que tiene y los beneficios que tiene la tierra cruda a nivel de salud en la arquitectura. Y ya después arrancamos con quincha seca y quincha húmeda, que, bueno, ahí estaban los adobes, hicimos unos moldes barreros y los chicos por primera vez tocaron el barro y amasaron el barro y empezaron a hacer sus ladrillos. Hicimos, bueno, Adobe, BTA, bloque de tierra alivianada. También es importante, les quiero compartir, la feliz noticia de que el TAVI, además de ser un curso extracurricular en la universidad y Sarasa, Sarasa, también funciona como un laboratorio itinerante, porque cada visita a obra o cada persona que inmediatamente capta y recibe y se convence de las técnicas de bioconstrucción, se le puede promover a que ellos empiecen a innovar para que la bioconstrucción realmente crezca, como viene creciendo exponencialmente de manera ininterrumpida y fantástica. También es muy bueno lograr sistematizar las técnicas que ya existen sin que sean perjudiciales para el medio ambiente, por supuesto, pero siempre tratar de hacerlas un poco más sencillas. Hay algunas técnicas de bioconstrucción que requieren de mucho esfuerzo, de muchas manos, de muchos cuerpos, de muchas barbas, para poderla llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros pensamos, y acá seguramente, y gracias a Dios, hay muchas personas que van a disentir conmigo, y está bueno, por eso es un foro. Yo tengo un pensamiento donde para mí la bioconstrucción tiene un gran desafío inmediato que es que se pueda transferir a las ciudades. Si bien las ciudades no sirven, sabemos que las grandes ciudades están colapsadas y todo lo que ya sabemos, o que creemos y observamos, las ciudades siguen creciendo. Eso es un hecho que nosotros, no sé cómo lo se puede, no sé si hay que evitarlo también, pero eso es un hecho, sucede, la ciudad sigue creciendo. Y los arquitectos urbanistas y nosotros que también formamos ciudad, es un gran desafío poder transportar algunas técnicas de bioconstrucción hacia las ciudades. Y por qué no también empezar a tirar puentes desde las técnicas de bioconstrucción y de la bioconstrucción hacia la construcción convencional. Convencional, convencional porque nos han convencido, o construcción oficial, como también nos gusta decir. No vamos a decir construcción tradicional, porque la construcción tradicional sabemos que es la construcción con barro. Estamos todos de acuerdo también en eso. Entonces, en esa aventura de tratar de innovar, de tratar de mejorar, de tratar de compartir los avances y las innovaciones que estamos desarrollando diferentes sistematizaciones de técnicas, como unos adobes hexagonales. Ustedes saben que la naturaleza es muy sabia y siempre cuando uno se inspira en la naturaleza y usando la palabra copiándola en el buen sentido y con mucho respeto, nosotros capitalizamos toda la sinergia y toda la evolución que tiene la naturaleza. Por ejemplo, cuando se quiere reproducir, utiliza el hexágono como figura geométrica maravillosa por diversas razones. Podemos hablar de... no quiero derrapar en eso. Pero realmente el hexágono, si nosotros ensayamos adobes hexagonales, hoy hay un pequeñito problema con la aprobación de la técnica de adobe en muchos lugares, porque la consideran que no es portante, no es sismo resistente, aun si se la encadena, si se le hace el encadenado, el famoso encadenado. Y sabemos nosotros que no es así. Uno de los principales problemas es que el adobe llora por la junta, digamos, en el momento que hay un sismo. Y si llora por la junta, lo mejor que podemos hacer es quitarle la junta, que no haya junta. Entonces, usamos un adobe hexagonal, donde son simplemente apoyados y están encastrados. Y cuando venga la energía del sismo, y cuando aparezca, mágicamente y naturalmente se va a disipar, como ya la naturaleza lo viene haciendo hace millones de años. Y vamos a tratar de demostrar, eso es un desafío que tiene el TAVI y muchos de los profesionales que trabajamos en el equipo, de demostrar que en realidad sí se puede hacer un muro totalmente sismo resistente con adobes. No quiero seguirme extendiendo. Bueno, hicimos BTA, ahí aparecen unos adobes hexagonales que también son BTA. Las clases del TAVI son teóricas y prácticas, diría yo prácticas y teóricas. En realidad es un curso extracurricular. Pero se llama TAVI porque es un curso, pero con modalidad de taller. Sabemos muy bien lo que es un curso y lo lindo que es un taller. Entonces preferimos, nos gusta mucho más y nos amigamos más con el taller que con el curso, que simplemente académicamente transferir algunos conocimientos. En cambio con un taller realmente aprendemos todos y se genera algo mucho más dinámico y más lindo. Hemos hecho probetas. Ahí vemos una técnica de bioconstrucción que es una sistematización de una quincha seca utilizando fardos de cortadera. Y a la izquierda vemos otra técnica que es similar, que lo que hicimos fue nuclear. La técnica de fardo, usamos, sistematizamos el fardo de cortadera. En la construcción con fardo es una sistematización de la quincha seca y la usamos como aislante térmico en el exterior, pero en el interior aparece el famoso entramado para generar una masa térmica adentro, donde ahí ensaría una quincha húmeda, porque tiene mucha presencia de barro. Entonces, ¿qué sucede? Le llamamos un muro inteligente, pero de bioconstrucción. En este momento, si yo tuviera una hermosa estufa rocket prendida acá, empezaría a generar energía y calor. Ese calor, una vez que ya se generó la atmósfera y la sintonía térmica en este espacio, ese calor se comienza a alojar en el muro. Y el barro lo tiene, una de sus tantas maravillosas propiedades. Y afuera vamos a suponer que hay cero grados o dos grados bajo cero. Por ley de termodinámica, ese calor se quisiera ir para afuera. Pero, ¿qué pasa? Se encuentra que en su espalda tiene al fardo de cortadera que le dice, no, te vamos a evitar el puente térmico, te quedás ahí calorcito, y cuando la rocket, después de que se apagó, ya nos fuimos todos, el ambiente requiere calor, el muro se lo devuelve al ambiente. Si alguien conoce un muro con esas propiedades inteligentes, sin apelar a materiales industrializados y a la domótica, como a veces se le asocia tanto con la sustentabilidad y con la arquitectura inteligente, un maestro mío decía, mientras más estúpido es el arquitecto, más inteligente tiene que ser el edificio. Y yo realmente creo que es así. Porque en realidad, si nosotros vamos a utilizar un split frío-calor, o una loza radiante, o toda esta paraferraria tecnológica, estos aleros móviles que vienen, y qué sé yo. En realidad, cuando ya aparece todo eso, es que la arquitectura y esas envolventes fallaron. Ahí el diseñador, arquitecto, ingeniero, bioconstructor, romántico, se perdió algo. Yo siempre me gusta, hacemos la analogía de que un edificio, si uno, por ejemplo, se alimenta bien, hacemos el amor, salimos a trotar un poco, nos reímos mucho, nuestros alimentos, nuestro cuerpo asimila las vitaminas, no necesito un complejo vitamínico, mi cuerpo me hidrato bien, duermo bien. Una vivienda, si está bien orientada, si está bien diseñada, la palabra diseño, siempre me gusta también, viene de disegno, de designar. Si yo designo bien, la materialidad de cada envolvente y con su orientación, que interactúa, como una piel, con el medio ambiente, sucede que, no necesita vitaminas, no necesita, podemos llegar a obtener una arquitectura pasiva, que en invierno esté calentita, que reciba el calor del sol, que lo capitalice en través de su masa térmica, etcétera, etcétera, o en su techo vivo, y en verano, que sea un frenesí de frescor, adentro, sin necesidad de vitaminas. Imagínense si eso no tiene que ver con la verdadera sustentabilidad, realmente es una creencia. Por favor, la que sigue. Bueno, el TAVI también tiene como su modalidad, como no alcanza a satisfacernos a los alumnos, la clase práctica, que justamente hay días que se separan unas horas en práctica, unas horas teóricas, hemos hecho un programa de mingas organizadas, termina el TAVI a las 2 y media de la tarde, hay que sacarlos con una palanca del barro, a los chicos quedan totalmente conectados con las tareas y con la emoción de lo que se está dando, y agarramos y nos vamos a algunas mingas, como para si fuera poco. En las mingas, tratamos de que esas mingas tengan que ver con la técnica que se vio en la clase, en realidad, si no son las técnicas que se ven en la clase, igual bienvenidas sean, lo importante es poder asistir y poder mover las manos en obra y tomar contacto con todo. Ahí tenemos la casa sombrero, un cúmpada allá de la zona de los talas. La que sigue, la que sigue, por favor. Bueno, quincha húmeda, quincha seca, ya habíamos hablado al respecto, la que sigue, no quiero aburrirlos, la que sigue, por favor. la última clase práctica que dimos fue Pisa Tapial, la penúltima, como una técnica maravillosa, una técnica que muchos, en muchos libros, inclusive muchos arquitectos que recién se acercan, o diseñadores a la bioconstrucción, o a estas tecnologías naturales, y les enloquece el Pisa Tapial, porque tiene un lenguaje que lo ven muy similar, lo cual eso corrobora lo que nosotros decíamos, que siempre es más fácil, en vez de meterle, quererle imponer algo nuevo, sino hacer una pequeña transición, como lo estamos ahora haciendo, como estamos viviendo en esta etapa tan interesante de transición, a la miércoles. Entonces el Pisa Tapial lo pusimos como, y también para que puedan dimensionar, lo que significa el esfuerzo de cada una de las técnicas. Ahí veo un par de sonrisas socarronas. Sabemos que el Tapial requiere de mucha energía física, y de mucha logística para poderla desarrollar. Entonces, si vos te lo dicen y lo lees en los libros y demás, pero si vos lo haces, ahí te das cuenta y conectas con la realidad del esfuerzo que es. Entonces, antes de diseñar una casa de 200 o 180 metros cuadrados de tapial, está bueno por lo menos tener conciencia de lo que eso implica, y es una hermosa técnica. Inclusive, por favor, juega la que viene. Hicimos algunos gestos, y le pusimos un poco de óxido, y un poco de... Miren si no parece el Cerro de los Siete Colores de Jujuy. Yo veo eso y me acuerdo inmediatamente de nuestro querido Jujuy. Y todas las características bioclimáticas que tiene un hermoso tapial, o un pisa tapial, o un pisé, como le puedan... Están publicados en algunos libros. Bueno, tuvimos quincha seca, quincha húmeda, adobes, BTA, BTC, tapial, y de toda la diversidad de techos vivos, techos vivos, no techos verdes, preferimos nosotros utilizar un método de techo extensivo, que es muy económico. También quiero decir que la bioconstrucción, hay gente que puede y quiere pagar o igual, o el doble de lo que sale el metro cuadrado de la construcción convencional. Y si hay mercado para eso, bienvenido sea. Lo mismo que para los techos vivos. Los techos vivos requieren de ciertas capas, que hoy no vamos a entrar en detalle, pero uno conociendo la anatomía de ese techo vivo, inmediatamente uno puede animarse a reemplazar ciertos materiales para economizar, no puede ser que para hacer un techo vivo muchos profesionales indagando en internet, aparece el geodren, o aparecen metros cuadrados a precio de dólar. Y eso yo creo que le hace un gran daño a la bioconstrucción, tomando el techo vivo como parte de muchas técnicas, y que sería una de las técnicas más inmediatas de transferir a los lugares urbanos. Si yo hoy pienso en bioconstrucción y pienso en un techo vivo, digo, che, en la ciudad de Córdoba, imagínense que lleno la ciudad de Córdoba de los edificios y las azoteas, con terrazas verdes y terrazas vivas, sabemos los beneficios individuales y colectivos que eso genera. Pero, ¿qué sucede? No, no, pero el valor del metro cuadrado de techo vivo guarda. En realidad, se lo puede abaratar, se lo puede hacer accesible económicamente, lo único que hay que hacer es trabajar e imaginar y animarse a probar. Y nosotros, como cordobeses y latinoamericanos, vieron que siempre, che, eso lo podemos mejorar o lo podemos atacar con alambre, y inmediatamente somos creativos, formamos parte de una comunidad latinoamericana donde en los momentos de crisis la creatividad y la imaginación supera la inteligencia o la parte analítica inteligente del cerebro. Y nosotros también queremos promover eso en el TAVI, queremos tirar las barreras de que la bioconstrucción o de hacer una casa sustentable, o darle sustentabilidad y eficiencia energética, que es una pequeña parte de la sustentabilidad, realmente es muy costoso. No, no es real eso, no es real. Nosotros tenemos que tratar de demostrarlo y el que quiera hacer su negocio, que lo haga, pero que no se confundan los tantos. La bioconstrucción y el cuidado del medio ambiente es posible sin necesidad de costos altos y con este otro doble discurso que dicen, no, no, pero lo amortizás en tanto. Mentira, no. No lo voy a amortizar porque no voy a gastar el doble. Ya estoy derrapando. Por favor, la que sigue. Bueno, ahí tenemos un hermoso ejemplo de un techito vivo. Nuestra compañera, comitente, amiga, cliente, quería grababaiana en el medio de las sierras, pero mirá que te la va a colonizar el gramillón que crece natural, es que tiene... No, no, pero lo que yo quiero... Bueno, pusimos grababaiana, en seis meses, el pasto de la zona colonizó a la grababaiana, además por la cantidad de agua que necesitaba. Y bueno, también nosotros como docentes o coordinadores del TAVI, yo particularmente hace ocho años que estoy en la bioconstrucción aprendiendo sin parar y compartiendo, cuando me tocó estar delante del TAVI y en algunos otros talleres, como me invitaron como facilitadores, lo cual lo he agradecido siempre y lo sigo agradeciendo, en realidad uno termina aprendiendo mucho más de lo que puede llegar al mensaje que uno le quiere llevar, en realidad. Y en el mismo TAVI nosotros utilizamos la mayor cantidad de obras que nos han fallado. Yo tengo muchos desaciertos como arquitecto y técnico, me han llovido algunos que otros techos. Lo más interesante es que sé por qué se llovieron, le hicimos una autopsia al techo y lo aprovechamos como medicina forense y le hicimos y capitalizamos ese error o ese desacierto, por decirlo, y aprendimos. Y nosotros esos desaciertos los transmitimos y les contamos un montón de cosas que no hay en los libros, porque en realidad en los libros hay muy pocas cosas de lo que en realidad sucede en la cotidianidad del hacer y del vivir este camino de la bioconstrucción. Por favor, la que sigue. Como programa y como... Ahí ya ven un paisaje muy familiar, esto es aquí en Tanti. Hemos tenido la suerte de que el Chajá Bioconstrucción se brindara y nos abría la puerta de sus obras como una oportunidad pedagógica para aprender, para ver diversidad, diversidad de geometría, de diseño, de materialidad. La que sigue, por favor. Por favor, tuvimos la suerte de ir a dos obras ayer. Eso sucedió ayer. Por eso nos demoramos hoy en traer el PowerPoint porque estaba calentito, que lo estaban mandando por vía internet. Quisimos ponerlo justamente porque el Tavi es eso, están dando. Es una semilla que está germinando, está creciendo. Lento, pero sin pausa. Y bueno, esto como pasó ayer, lo queríamos mostrar y compartir hoy. Ahí tenemos una enorme cantidad de alumnos y de compañeros, arquitectos, futuros arquitectos, constructores, que se genera una situación de reflexión muy interesante. Y la que sigue, por favor. Imaginen que la homeopatía, la acupuntura, muchísimas terapias que a mí no me gusta llamar alternativas, sino que forman parte de la medicina también ancestral y de la verdadera medicina que cura. Yo creo que si la Universidad Nacional de Córdoba o las facultades de medicina, como sucede en China con la acupuntura o en Alemania con la homeopatía, imaginemos que en las universidades se dan esas terapias. Yo estoy convencido, tengo un problema de ser un optimista patológico, va a suceder, no sé cuándo, más pronto que tarde, las obras sociales van a tener que aprobar y que legitimar a todas estas ciencias. Si se está dando en una casa de altos estudios, supuestamente donde se legitiman los conocimientos y los saberes, zaraza, zaraza, imagínense que la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, le hemos entrado con el barro y ya hay arquitectos, por lo menos 80 arquitectos o futuros por año, por ahora, que ya hay un pequeño despertar sobre todas estas tecnologías y sobre todo este maravilloso universo. Entonces cuando hablamos, che, en lugar no se puede aprobar con barro, no se puede aprobar con... A mí la verdad que no me preocupa, no sé. Creo que no nos tenemos que preocupar. De hecho, tampoco tenemos que pedir tanto permiso. No hay que pedir tanto permiso. Hay que hacer ir para adelante. Muchas gracias, ya parezco el Pastor Jiménez, ya les prometo que termino. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros logramos desembarcar en la universidad y es una cuestión de tiempo. No nos tenemos que preocupar. Por eso hoy estamos celebrando la bioconstrucción. Hoy esto es una fiesta, una fiesta invernal. Iba a decir una fiesta tropical, pero no, una fiesta invernal. Y bueno, ahí está nuestra primera camada, el TAVI, que ya está a punto de egresar. La clase que viene es el sábado que viene. Estamos resolviendo cómo vamos a cerrarlo. Nos deja un enorme, una enorme experiencia y una gratificación muy grande. Es, compañero, no sabés cómo me vi en este mate. Así que, bueno, eso es lo que le venía a compartir. Yo les quiero agradecer mucho por toda esta participación y por su atención. No tengo nada más que agradecerles y gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.